Un motociclista en presunto estado de Ebría se impactó por alcance en contra de un vehículo de la marca Ford tipo Fiesta que minutos antes habría salido de la agencia de autos. Los hechos ocurrieron cerca de las 18.30 horas en el boulevard Belisario Domínguez del municipio de Comitán, donde el motociclista no pudo frenar a tiempo cuando el semáforo se puso en rojo y se impactó por alcance contra el automóvil. La Fiscalía General del Estado confirmó que luego de practicar la licropsia de ley a los cuerpos de José Inés de 65 años de edad y Vitalia N. de 59, que tenían su domicilio en el ejido del escobo del municipio de Villa Comatitán, murieron envenenados. Las autoridades consideraron que en la muerte se encuentran involucrados algunos familiares que presuntamente disputan un predio. Un choque entre una ambulancia de Listech y un vehículo particular provocó pérdidas materiales. Al parecer, el conductor de la ambulancia no respetó los señalamientos viales y cruzó sin precaución. Los conductores llegaron a un acuerdo para el pago de los daños y desalojaron el área que provocó congestionamiento vial en el barrio de La Pila. Con información de Flor Cordero y Rafael Victorio para TVN Noticias al momento de Cuarto Poder.